Sí, en realidad nos habían dicho que hace como dos semanas ya que habría estado empezando todo esto, pero el acuerdo con el gobierno, con el señor Vega, era de que los chicos ya tendrían que haber iniciado clases la semana esta pasada. Sin embargo, salió recién el ofrecimiento de los profesores de manera externa el jueves de la semana pasada. Ahora, ¿qué? Sí. No los han, no, o sea, eso supongo que va a llevar su tiempo hasta que los profesores se presenten, como me decía el señor Vega esta mañana, porque yo los llamé para preguntar, para que él me diga qué es lo que ocurre, porque tengamos en cuenta que se viene el feriado largo, los chicos siguen sin clase, los llamaron a clases institucionales. Supuestamente los iban a atender profesores de la institución en su tiempo libre, como para que los chicos no pierdan. Pero, ¿qué pasa? Los chicos van y no tienen ningún profesor que les esté dictando clases. Solamente van los profesores a ver si es que ellos están bien y nada más. Claro, claro. Ahora, a ver, hubo un compromiso la semana pasada, entiendo que vencía el plazo de ese compromiso de que los chicos ya iban a tener un docente en las aulas, ¿no? Como corresponde. Exacto. Esos plazos están vencidos. Y la respuesta es que no hay docentes que se presenten para esos cargos, esa es, digamos... Según lo que me dijo el señor Vega, que según lo que él tenía conocimiento, no habían todavía aceptado algunos profesores. Entonces, en realidad no hay ningún profesor titular en ese curso. Estoy hablando específicamente del quinto año. Sí, claro. No tienen profesores y al no tener un profesor que sea el que va a tomar el año completo, no les están dictando las clases. Ahora estamos a 11 de abril. Señora, estamos a 11 de abril. ¿A usted no le parece que ya pasó un tiempo más que considerable? Es verdad, es verdad. Por supuesto que como mamá uno se preocupa. Yo me preocupo. Justamente por eso he confiado mucho en la palabra del señor. Confiado en la palabra del gobernador porque él también, de cierta manera, se comprometió a que eso se iba a solucionar, a que el colegio iba a entrar en una mejor situación. Sin embargo, seguimos en la misma. Y cuanto menos no le llama la atención este tipo de respuesta de que no hayan docentes. Digo, con la cantidad de docentes que hay desempleados esperando designación de horas y demás, cuanto menos algo llama la atención. No, por supuesto que llama la atención. Seamos sinceros, yo tengo entendido que hay profesores que están trabajando en el colegio que estaban esperando que se ofrezcan las horas de manera interna y no se ofrecieron de manera interna. Salieron a externas directamente. Supongo yo, y como le decía el señor Vega, debe ser por la urgencia de que se solucione esto, de que, bueno, se aceleran un poco las cosas. Supongo que estoy esperando el bien. Ahora, el señor Vega, ¿les explicó cómo los chicos van a recuperar este mes perdido o lo que sea que tarden? No, para nada. Para nada, para nada. Él en ningún momento habló con nosotros como papás. En ningún momento especificó en que, bueno, los chicos no van a perder nada o vamos a tener un poco de paciencia, los profesores van a trabajar de alguna manera determinada en cuanto ingresen al colegio. No, él no especificó nada de eso. Ahora, Antísta sí. Él solamente se comprometió a que, supuestamente, la semana pasada, ellos ya tendrían que haber iniciado la clase, lo cual no pasó. Después se comprometieron a que, supuestamente, iban a entrar profesores institucionales para dictarles clase, por lo menos para que ellos tengan un repaso básico, como para que no estén tan perdidos cuando ingresen los nuevos profesores, lo cual tampoco se está cumpliendo. Y estamos a una instancia en donde tenemos que esperar que se den los nombramientos de los nuevos profesores y que los nuevos profesores entreguen las documentaciones. Estas documentaciones impacten y recién empiecen a dictar clases. Ahora, este va a ser. Este es un procedimiento burocrático que ocurre en todos lados, pero tengamos en cuenta que, estando a las instancias en las que estamos, nuestros chicos se ven afectados.